¿Cómo se hace para durar tanto? No lo sé. Y si lo supiera, no lo haría. ¡Ay, callás, que mentira! ¿Tú sos más dominado, vos? La abuela te tiene cortito. ¿Dominado? No, soy obediente, que es otra cosa. Sí, 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 sí. Llegó la alegría para todos ustedes. ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A mover, a mover, a mover! Moviendo el bracito primero, moviendo el otro después. ¡Vamos, vamos! ¡Gusanito, gusanito, 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 gusanito! ¡Gusanito de alegría! ¡Eso! Bueno, bueno, les pongo un poquito de pulpo, que soy muy tímido. Ustedes saben, cuando yo era chico, mi mamá se separó, se separó, se separó. Cuando conocí al marido de mi mamá me dijo, a ver, querido, ¿en qué te puedo servir? ¡Atento, que van a ser así, eh! ¡Son inteligentes estos! A veces les digo, Andrés, yo no nos peleemos más, Andrés. No hagamos leña del árbol caído. ¡Hagamos muebles que es más rentable! ¡Sí, sí, sí! ¡Conmigo, tremendo! ¿Qué pasa? Nada. ¿Qué te pasa a vos? Nada. ¿Estás llorando? ¿Qué pasa, Lore? ¿Qué pasa? Nada, nada. ¿Cómo nada? Nada, que el doctor se va. ¿Viste? Dicen que se quieren andar en moto, no sé, a recorrer el mundo. Muy bueno, se va, ¿viste? Como que un poco me angustia. Pero vos esperabas otra cosa, el tipo ese está re loco, Lore, de verdad. Bueno, si lo vas a criticar, ¿viste? ¿Por qué me vengo acá y no le digo? Porque al final siempre le están tirando mierda. No lo critico, no lo critico. Te lo digo bien. Lo que te digo es que hay veces, viste, que, bueno, se nota que él no está muy bien. Hay personalidades que terminan así, que no te hacen bien, que te hacen daño, que te lastiman. ¿Eh? Es así. Mirá, yo odio decirte esto que te voy a decir. Detesto, pero te lo voy a decir igual. Evidentemente, todo lo mal que nos pasa en la vida tiene que ver con los tipos. Fíjate, pensá en cada una de nosotras. Pensá en cada una de nosotras. Mirá. Mirá, pensá. May con el piloto. Andrea con Alejandro. Laura con Pablo. ¿Eh? Todas. Vos. Bueno, yo. Sí, vos. ¿Y vos? Y yo también. Yo la peor de todas, porque además soy la más grande, se supone que debería haber aprendido. No aprendí nada. La sigo enganchada con un tipo que a su vez sigue enganchado con su ex, sigue viviendo con su ex y sigue garchando a su ex. ¿Él te lo dijo? No, no me lo dijo. Bueno, ¿te lo estás imaginando? No me lo estoy imaginando. No te tenés que imaginar, porque esas cosas te lastiman y te hacen mal. Yo a veces también. No me imagino. Se lo dijo ella a Natalia en la sesión. Mirá qué pedazo de manipuladora. Pero igual el punto no es ella. El punto soy yo. O nosotras. O yo. Yo. Hablo de mí, no hablo de vos. Hablo de mí. Que me sigo enganchando con un tipo porque tiene cara de bueno. Bueno, tiene cara de bueno. Bueno, sí, tiene cara de bueno, pero resultó ser bastante jodidito. ¿Cómo te pasó lo mismo? Me parece también que tiene cara de bueno. ¿El tuyo tiene cara de bueno? No, el tuyo te estoy diciendo. Ah, no. ¿Y el mío qué sabés? Si no lo viste nunca. No lo vi, pero es ilujano plástico. ¿Y? Y tienen cara de actores pornos todos, todos. Hay que decir cualquier cosa, cualquier cosa. Él no hizo nada. Ustedes siempre lo están criticando. No hizo nada, no hizo nada malo. Él, él, él no me hizo ni nada. Está bien. Entonces contéstame por qué estás así. No sé bien por qué. No sé por qué. Hay que saber bien qué es lo que te pasa. No sé. Me pone mal que se vaya, porque lo voy a extrañar. Porque algo me dice, como que hoy, hoy él me empezó a hablar y parecía que me iba a decir algo. O me dijo algo. No me lo dijo, no me dijo. Pero a ver, quedate tranquila, explícate. ¿Qué fue lo que? Él te dijo algo. No, no. No, no dijo, no lo dijo. Dijo, empezó. Fue como lo dijo. Dijo. ¿Sabés lo que pide mi cuerpo? ¿Entendés? Y me miraba la boca. ¿Y vos qué le dijiste? Nada. ¡Nada! No, nada. No sos tonta. Pero era evidente que lo que te estaba diciendo era que lo que él era tu cuerpo, era vos. ¿Vos decís? Sí. ¿A qué hora se va? El avión. ¿A qué hora se va? A la noche. Y bueno, andate ya. Anda a buscarlo. Anda a buscarlo. Anda. ¡Gusanito, gusanito, gusanito, gusanito! Bueno, señores, para cerrar, en la universidad de Hansen-Franck, se confirmó que el amor es ciego, pero el matrimonio te devuelve. Sí, se acaba de ir porque tenía algo muy importante. ¡Ale, Videl! ¿Qué, doctor? Impresionante. ¡Oh! Che, eso termina mal. No seas lechuza. No, te digo de verdad, termina mal. ¿Viste que en el campo dicen hay olor a la tierra mojada, se viene la tormenta? Sí. A mí me pasa igual con el quilombo. Ale, ¿qué te parece si la cortamos un poquito con el stand-up y ahora escuchamos un poco de música? Esperá un poquito, André, me falta la rutina sobre los borrachos y las mujeres sin pelotas, que no la hice todavía. Bueno, eso lo vamos a dejar para después del posto. Pero no la están pasando bien, ¿no podemos seguir con esto? Sos vos la única que no quiere. Seguí, seguí, para mí está buenísimo lo que estás haciendo. ¿Qué es si seguí, seguí, seguí? Dejá de decidir. Por favor, por favor, no discutan. Lo estamos pasando fenómenos. ¿Qué? ¿Tu papá la está pasando muy bien? Yo también. Te está funcionando la farsa. Seguí nomás. ¿Pero qué estás diciendo, pichón? La vida se me cayó a pedazos a mi Coco. Todo esto es mentira. Nosotros estamos separados. ¿Qué vas a hacer, hijo de puta? No, hijo de puta, ¿por qué? Estoy que hago todo lo posible para que vos estés bien. Pero dejá de chorar. Porque me rompo la arma por vos. No puedo más, yo. Estoy remando. Pará, pará, Ale. No me parece momento para hablar de una cosa así adelante de mis papás. No me parece, de verdad. ¿Puedo decir qué pasa? ¿Qué hay? Su hija es alcohólica. ¿Qué? Sí, Estelita, ella toma. Parece que no puede soportar la realidad. Porque vivir conmigo parece que es terrible. Yo le di todo. Ustedes lo saben. Bueno, a ella no le alcanza. No lo puedo... Vos me metiste, los cuernos. ¿A qué no le decís eso? Por esperarme a ella, porque va a un lugar de alcohólicos. Con una tarada que estaba dentro del auto. No, paré de ojos. Eso es insinibilante. Se calman, me parece totalmente desubitante. Están hablando de esto delante de ellos. Está diciendo la verdad. Dejen que dice la verdad. Boca, ya, te la boca, porque nadie te preguntó lo que opinás. Digo la verdad porque no aguanto más. Porque el matrimonio es una mierda. Porque estoy harto de fingir. Primero fingir por ella, por ustedes, por mis amigos. Yo me doy por vencido. No sé por estar 20 años con la misma mujer. No, papá, pará. ¿Qué se puede? ¡Cállate la boca! Hice todo lo que pudiera. ¡No puedo, no puedo! ¡Cállate! ¡Ale, pará! ¡Cállate, pará! ¡Pará! ¡Pará, pará! ¡Nos han desubicado! ¿Qué hizo mal? ¿Qué hizo mal? ¿Quererla a ella? Igual que yo quererte a vos, ¿eso? Después nos pegan una patada en el culo y nos echan a la mierda los dos. ¡No discutan! ¡Estoy esperando un bebé, por favor! Estelita, ¿crees que te contemos cómo vamos a tener el bebé? ¡Contale! ¡Pablo! ¡Les cuento!